Saludos, mis estimados seguidores en los canales de YouTube, en esta ocasión estaremos presentando un caso extremadamente interesante de un infante de 5 meses de edad con un síndrome nefrótico. Es una ocurrencia poco usual en esta etapa de la vida y que plantea unos retos de diagnóstico y de manejo. Esperamos que el mismo sea útil para nuestros colegas médicos y también para los estudiantes de medicina. El caso que tenemos ante nuestra consideración para ser discutido mediante el uso del análisis biaxial es el de un varón de 5 meses de edad que presenta con edema palpebral de 3 días de evolución. En el historial pasado no hay mucha información que contribuya a este análisis. En el historial familiar es relevante el hecho de que dos tíos padecen de anemia drepanocítica. En el examen físico presenta edema palpebral y en el abdomen una distensión abdominal leve. En los laboratorios hay un urinalisis con un contagio de células rojas de 20 por campo, una proteinuria de 3 cruces en la orina, una hemoglobina de 11 gramos, un contagio de blanco de 10.000 con predominancia de polimorfonucleados, 60% y un contagio de plaquetas de 150.000. Esta es la fase 1 del análisis biaxial que es el viñet o viñeta. En la fase 2 inmediatamente procedemos a hacer una identificación de problemas. En este caso hablamos de un paciente con edema, proteinuria, hematuria y distensión abdominal. Los diagnósticos de manejo que se hacen de inmediato son los que acabamos de mencionar para lo cual procedemos con una restricción de líquido. Sería este el diagnóstico número 1 de manejo. El diagnóstico número 2 será establecido más adelante a través del análisis en el eje B del algoritmo biaxial que se trata del síndrome nefrótico y la ascitis. El otro diagnóstico que más adelante se va a confirmar y que se sospecha grandemente por los hallazgos en el examen de orina es infección de orina. En primer término procedemos a hacer lo indicado, establecer los criterios para confirmar o descartar una infección de orina. Lo mismo se hace a través de un cultivo de orina el cual da positivo para esta condición, lo cual nos permite pasarla al eje A para su manejo, el cual se lleva a cabo con antibióticos. Una vez reportado la susceptibilidad, pues esto nos permite escoger el antibiótico indicado. El otro análisis en el diagnóstico diferencial, es decir, las posibilidades que podrían dar lugar a un atrondrome nefrótico en esta edad, que es una trombosis de la vena renal. Para descartar, el criterio sería los hallazgos que encontraríamos en un sonograma, el cual se hizo y se descartó que este fuera el caso. En vista de la hematuridad que está presentando, pues también es imperativo considerar un desorden de coagulación. Las pruebas que se hicieron de coagulación, el sistema de coagulación, las plaquetas, el PT y el PTT, descartó que este fuera el caso. El otro diagnóstico es el de anemia drepanocítica, que en algunas ocasiones podría tener asociado un cuadro de síndrome nefrótico y máximo en este caso es donde hay unos familiares cercanos que padecen de la condición. Se hizo una electroforesis de hemoglobina, que sería el criterio que utilizaríamos, el cual descartó que este fuera el caso. La sífilis congénita, que es una condición que también podría estar asociada a un síndrome nefrótico congénito, se descarta a través de un examen de Vidi Areva. Entonces, el síndrome nefrótico como tal, el cual sospechamos por todo el cuadro clínico que hemos expuesto, se confirma o descarta a través de una determinación de orina tomada durante 24 horas y se mide la excreción de proteína, la cual fue positiva. Es decir, que hubo una excreción lo suficientemente grande como para producir fisiológicamente un síndrome nefrótico. Esto confirma el diagnóstico, lo cual permite pasarlo al eje A para su manejo. Este manejo consistió en restricción de líquidos, la administración del solómetro a base de 2 miligramos por kilo por día, restricción de sodio, una dieta alta en proteína. También se hace una circunferencia abdominal diaria para ir monitorizando la respuesta al tratamiento, aparte de los laboratorios de rigor. Otro diagnóstico que también el menester considera como un posible causante de síndrome nefrótico en esta edad son las malformaciones congénitas. Los criterios que se utilizaron fue una placa de abdomen, un KV y un sonograma, lo cual permitió descartar esta condición. La citis, que se sospecha por el hallazgo físico, a través del examen físico y un KV reuniendo estos dos criterios, pues fue confirmada, la cual se pasó entonces al eje A para manejarla como parte del cuadro del síndrome nefrótico. Una infección congénita, en este caso estamos considerando la infección por el citomegalo, citomegalic inclusion disease, se determina si está o no presente a través de unas mediciones de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, las cuales se hicieron y no se encontró que este paciente estuviera siendo afectado por una infección de citomegalo. La nefritis, que es bastante rara en esta edad, pero es necesario descartarla también porque algunas condiciones, las madres pueden dar lugar a la transferencia de anticuerpos que den lugar a una nefritis. En este caso se hizo una determinación de complemento y además combinado esto con la observación, que permitió descartar que estuviéramos trabajando un caso de una nefritis. Pasamos entonces a la fase 3A que es la conceptualización. Podemos decir que el síndrome nefrótico en esta edad es relativamente infrecuente y es probable que sea de tipo congénito. Hay que descartar inmediatamente las causas infecciosas. La presencia dematuria ocurre en aproximadamente un 1% de los casos de etiología lipoidea, lo que aumenta la posibilidad de que este caso sea uno congénito o que exista un factor etiológico específico. La anemia drepanocética puede estar relacionada, pero es improbable su manifestación en esta edad. Se diagnosticó una infección de orina, pero a la misma vez no se puede atribuir a esta un rol etiológico. En el síndrome nefrótico congénito, los cambios histológicos más frecuentes son de esclerosis focal. La literatura más frecuente contiene casos en que la esclerosis es difusa. Este paciente debe observarse cuidadosamente para la respuesta al tratamiento con esteroides. La biopsia renal será necesaria para establecer el diagnóstico, muy probablemente. Vamos entonces a la fase 3B, que es el enriquecimiento cognoscitivo o los llamados learning issues en estos modelos de PBL. Podemos decir en esta fase que el diagnóstico diferencial en pacientes fuera de la infancia puede ampliarse a fallo cardíaco, glomerulonefritis, posta estreptocóxica y otros fallos renales agudos. Y observen bien que estamos haciendo referencia, que este diagnóstico diferencial puede ampliarse en pacientes no de esta edad, sino ya niños mayores de 3, 4, 5 años o mayores de que estos. Otra razón que podríamos añadir a este cuadro del diagnóstico diferencial sería la proteinuria ortostática secundaria a otra glomerulonefritis como la glomerulonefritis de la diabetes, el síndrome de Alper, el uso de drogas intravenosas como la heroína, el lupus sistémico elitematoso, el good pressure syndrome, Hodgkin y otras enfermedades. Enfatizamos una vez más, este diagnóstico diferencial no aplica a esta edad. Lo damos para enriquecimiento cognoscitivo. Los estados crónicos de contracción vascular, y esto es algo que queremos enfatizar, producen una alteración del eje de renina angiotensina. En este caso, donde hay un síndrome nefrótico manifiesto y comprobado, sabemos que hay un estado de contracción vascular persistente, y esto puede llevar a aumento en la renina y a la hipertensión, y esta hipertensión por lo general es leve. Si el síndrome nefrótico se debe a otros factores no lipoideos, la severidad de la hipertensión estará determinada por la condición subyacente. Para este caso, también hemos preparado una tabla comparativa entre el síndrome nefrótico lipoideo, la llamada enfermedad mínima, y la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica. Podemos hacer la comparación de la siguiente manera. El primer término, el edema. En el caso del síndrome nefrótico, es de tipo fóvea, que significa que cuando uno presiona la piel, el paciente se va a notar que se queda un área deprimida, y tarda en restaurarse normalmente. En el caso de la glomerulonefritis aguda, hay edema, pero no es fobia. En este caso, no observamos que exista la fobia como tal en las extremidades, porque los infantes, al no estar en la posición de estar parados, pues posiblemente el edema de este tipo estaría en las partes dependientes. En este caso, pues lo observamos alrededor de los ojos. El otro aspecto que utilizamos para la comparación entre el síndrome nefrótico y la glomerulonefritis, post-estreptocóxica, que es la que más frecuentemente estaríamos viendo, sería el de la hematuria. En el síndrome nefrótico, la hematuria es frecuente, menos de 1%. En la glomerulonefritis es frecuente. Pasamos entonces a considerar la hipertensión, la cual es leve en el síndrome nefrótico. En la glomerulonefritis es severa. Las determinaciones de complemento en el síndrome nefrótico, enfermedad mínima, son normales, mientras que en la glomerulonefritis está disminuido por ser un proceso de naturaleza inmunológico. La placa de pecho, usualmente vamos a encontrar en el síndrome nefrótico, que hay una disminución en la silueta cardíaca. En la glomerulonefritis, pues va a haber un aumento, va a haber una evidencia de aumento en el compartimiento intravascular, contrario a lo que sería en el síndrome nefrótico, que vemos una contracción del compartimiento intravascular. En cuanto al tratamiento, el síndrome nefrótico se trata con esteroides, mientras que en los casos de glomerulonefritis, el uso es de la restricción de líquidos, enlaces como diurético fuerte y un antihipertensivo. Esto se da de acuerdo a las alteraciones fisiológicas que vaya presentando el paciente. Pasando entonces a la fase 3, que es la orientación familiar de este modelo del algoritmo biaxial, que es el análisis biaxial, podemos decir que los síndromes lipoideos son del pronóstico favorable, no así los congénitos ni los que tienen una nefritis crónica asociada. El uso de antiinflamatorios no esteroidales como la aspirina debe evitarse porque puede llevar a un fallo renal agudo al inducir una contracción de la arteria aferente. El mismo es reversible, pero puede aparejar serias complicaciones. Es importante educar a la familia sobre el curso crónico de la condición y su pronóstico. Los familiares estarán atentos a las posibles manifestaciones tempranas de infección, como son la fiebre, la epactividad, el pobre chupado porque los pacientes con síndrome nefrótico, al tener una pérdida masiva de proteína, están deficientes en su componente inmunológico. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta discusión, usando el análisis biaxial, sea útil e interesante para nuestros colegas y también los estudiantes de medicina. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.